El primer estallido afectó a la sede central de la policía en el Cairo. Otro a una estación del metro. El tercero se produjo en la comisaría de Giza. Y el cuarto en un cine. Es muy malo, no puedo decir nada más. Estoy preocupado por mi país. En el Cairo comenzaba el viernes cuando un vehículo cargado con explosivos se estrelló contra las puertas de la sede de la Dirección General de Seguridad. Cuatro personas murieron. No nos dimos cuenta de lo que sucedía. Todo ha quedado destruido. Me pregunto qué les habrá pasado a los policías. Pocas horas más tarde detonó una bomba en la estación de Beus del metro. La tercera explosión tuvo lugar frente a una comisaría en Talvilla. Un barrio cercano a las pirámides de Giza. Una cuarta detonación se registró a las cinco de la tarde. Cerca de un teatro en el barrio Las Pirámides. Un viernes negro vivió en la capital de Egipto. Al menos seis fallecidos y 80 heridos ha sido el resultado de los cuatro atentados. Ellos tratan de atemorizar a toda la gente. El gobierno culpa a los hermanos musulmanes de estar tras las detonaciones. Mientras que los aludidos lo niegan. El grupo islamista ganó las primeras elecciones libres. Pero en 2013 su presidente Mohamed Morsi fue destituido por el ejército tras las masivas manifestaciones en su contra. Este era el panorama hace cuatro años en el Cairo. Y este es el panorama hoy. A pocas horas de que se cumpla el tercer aniversario del derrocamiento del dictador Hosni Mubarak, la inestabilidad en el país continúa. Después del regreso de la democracia el 2011, un golpe de Estado que sacó al presidente Mohamed Morsi en 2013 abrió las heridas y las divisiones en los egipcios. Este sábado se espera una celebración por la destitución de Mubarak. Aunque con los atentados de este viernes, las autoridades han puesto en marcha un plan de seguridad. Mientras se preparan las celebraciones, el derrocado presidente Mohamed Morsi continúa detenido. Sus aliados piden que sea restituido en el cargo. Y por lo tanto, muchos creen que los atentados de este viernes son acciones que apuntan a esa dirección. El panorama político cada día se torna más complejo. A la ola de manifestaciones, ahora se suman los actos terroristas que amenazan con prolongar aún más la inestabilidad del país. Josefina Stavracopulos, CNN Chile.